Elvio, gracias por atendernos. Estamos en un momento de mucha actividad en este sector. Justamente venimos a mostrar lo que es la entrega de útiles escolares. Hola, Vale. Buenas tardes y toda tu audiencia. Sí, bueno, empezamos. Hoy empezamos a repartir los útiles para los chicos, para los hijos de nuestros afiliados. Y bueno, con una gran expectativa, con un movimiento de gente que hay. Y bueno, esto lo venimos repitiendo todos los años. Y yo creo que este año la gente está con necesidad, a comparación de otros años, de venir a buscarle. Bueno, una cosita más que nosotros como sindicato les brindamos a los afiliados. Bueno, amigo, ¿entrega de guardapolvos? ¿Eso se suma a la entrega de útiles? Sí, sí, normalmente estábamos siendo entrega de guardapolvos. Entonces, bueno, como te decía, contento porque otra vez se puede hacer. Lo seguimos haciendo y ojalá Dios quiera poder seguirlo todos los años, ¿no? Bueno, vemos que cada mochila, o tiene un set. Ustedes por un lado tienen para los chiquitos, pero después vemos como que las bolsas se van segmentando, ¿no? Sí, nosotros estamos ahora para Jardín, que son unas mochilitas para los chicos. Después primero, de primero a tercero y de cuarto a séptimo. Y después las mayores también le damos la bolsita, no con una mochila, pero ya con lo que están utilizando en lo mayor, ¿no? ¿Hay que presentar algo para poder retirarlo? Sí, nosotros normalmente tenemos la gente que está afiliada y hacemos... ¿Con el número? Sí, sí, aparte, gracias a Dios, los conocemos a todos porque normalmente estamos con la gente y sabemos quién... Y bueno, los que saben que tienen que venir a retirar los útiles ya están viniendo. Bien, esto por un lado, ¿hasta cuándo es la fecha? ¿O puede, no importa que no vengan durante el periodo que ya inició de entrega? No, 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 esto es, no hay fecha. Pueden venir cuando puedan. Bueno, una buena noticia que le sumamos otra. Tengo entendido que ustedes tienen paritarias o algo, pero ¿tuvieron? Sí, te comento, porque hubo una confusión. Bueno, nosotros tenemos dos ramas, que es la carne roja y la carne blanca. La que es... abrimos la semana pasada la paritaria de carnes rojas, logrando un 5% más de la que habíamos logrado el año pasado, para comenzar ahora la paritaria con un 5% más, que se paga en dos veces, el 2% en febrero y en marzo el otro 3%. Y después arrancaremos la paritaria de carnes rojas con ese porcentaje, ¿no? Bueno, dentro de todo lo que tenías planificado para este edificio puntualmente, ¿han avanzado en algo más? Mira, terminamos lo que es el quincho, en el fondo, y bueno, si Dios quiere, si se da la oportunidad este año, queremos empezar a hacer el salón. Y bueno, y proyectando el salón que también es bueno para nosotros y los afiliados también, porque siempre hay una necesidad de un saloncito para los cumpleaños de los afiliados. Bueno, trataremos de, si Dios quiere, este año empezar a edificar eso. ¿Algún otro servicio pudieron cerrar? Porque estaba pensado en algún momento de ontología o psicopedagogía o algo por el estilo. ¿Pudieron avanzar en algo? Mira, en ese tema estamos viéndolo, pero la situación de lo que pasamos todo el año pasado y principio de este año, bueno, está medio parado, pero está también en la alineación nuestra de seguir avanzando, ¿no? ¿Y en algún otro dato que quieras agregar? Por ahora no, bueno, ahora esta semana estoy rumbo a Buenos Aires ahora, nos juntamos si Dios quiere para ver si se puede lograr algo en las cámaras de avícola con los empresarios, a ver si también podemos arrancar las paritarias con un puntito más, ya que se ha arreglado algunos puntos que veníamos pidiendo el año pasado, según una reforma en el convenio colectivo. Bueno, se logró y bueno, vamos a ver esta semana, a ver puntualmente qué es lo que se firmó, así sea esta semana, a fin de semana, estaremos hablando con los trabajadores y los afiliados, que le corresponde un poquito más, un porcentaje más.